Muchas personas viven de las rentas y siguen prosperando. ¿Ha escuchado hablar de la sección 1031, el Tentery One Exchange? En esta serie de videos vamos a explicarle con lujo de detalles y vamos a iniciar con un ejemplo para que usted sepa cómo funciona el intercambio de la sección 1031. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Roberto era dueño de un fourplex, un conjunto de apartamentos en una calle de Miami que había comprado dos años antes por 350 mil dólares. El efectivo de la propiedad fluyó bien y tuvo muy pocos problemas de mantenimiento. En general, había sido una buena inversión para Roberto y María. Estas personas estaban contentas hasta que recibieron una noticia que iban a construir una avenida. La mayoría de los vecinos ya habían acordado vender sus propiedades a este proyecto. Roberto fue uno de los últimos en los que el ingeniero constructor habló con él. Fue una grata sorpresa tanto para Roberto como para María cuando el constructor ofreció 800 mil dólares por la compra de la propiedad. La oferta era demasiado buena para dejarla pasar. Su plan era utilizar todas las ganancias de la venta en la propiedad para comprar otras propiedades de alquiler. Con base a los cálculos, normalmente debían haber pagado impuestos sobre las ganancias de capital de 150 mil dólares. Después de tener una cuenta en recuperación de la depreciación, los gastos de venta, etc. Sin embargo, debido a que su plan era reinvertir el dinero en una propiedad similar, tuvieron la oportunidad de diferir los 150 mil dólares de impuestos en una transacción utilizando el intercambio de la sección 1031. La estrategia de intercambio 1031 permitirá a Roberto y María pagar cero en impuestos en este año, en la venta de la propiedad e invertir el 100% de todos los ingresos en propiedades de alquiler adicionales de inmediato. Hay varios requisitos de tiempo y dinero y otros requisitos que deben cumplirse para recibir este tratamiento de aplazamiento de impuestos. Pero si se hace correctamente, esta podría ser una manera extraordinaria para que Roberto y María sigan construyendo su cartera de bienes raíces. ¿Pero qué es exactamente un intercambio 1031 y cómo funciona? Un intercambio 1031 es la venta de una propiedad de inversión con la posterior compra de una o varias propiedades de reemplazo, lo cual puede diferir en el pago de impuestos sobre la venta inicial, suponiendo que cumpla con todas las diversas reglas y requisitos para un intercambio 1031 válido. No tendría que pagar ningún impuesto sobre la renta. De otro modo, se adeudaría en el año de la venta. Estos impuestos se difieren en el futuro, hasta que el inversionista venda las propiedades de reemplazo en una transacción sujeta a impuestos. Para Roberto y María, su capacidad de diferir 150 mil dólares en impuestos significó tener ese dinero adicional para invertir en más propiedades, para hacer crecer su cartera de bienes raíces. En lugar de pagar a la IRS 150 mil dólares en impuestos, podrían usar ese dinero como pago inicial, que eventualmente podría generar un flujo de efectivo adicional a una inversión. Así es que, amigas y amigos, tomen en cuenta estas opiniones para que usted siga escuchando, siga aprendiendo cómo tributan sus ingresos en Estados Unidos y estas estrategias tributarias que le harán ahorrar dinero. Muchas gracias, suscríbase al canal y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!